durante esta madrugada y que despertó a vecinos de tres comunas partiendo por La Pintana, donde comenzó el seguimiento a dos vehículos de alta gama tras detectarse que tenían en cargo por robo uno de ellos, este PNV rojo, que terminan chocando en la huida A raíz de este seguimiento, ellos colisionan en un sector determinado de acá a la comuna de La Pintana, posteriormente a eso ascienden nuevamente a un vehículo, el cual también mantenían cargo, en este caso por robo y continúan su desplazamiento por distintos lugares hasta finalizar en el sector de La Granja Claro, la acción temeraria de todos los delincuentes prosiguió tratando de eludir a las patrullas de carabineros pero la unidad aérea no los perdió nunca de vista Se arriesgaron a ir contra el tránsito y se metieron en pasajes pequeños pero su escape fue finalmente frustrado La sorpresa fue mayor cuando la policía constata que la peligrosa banda era integrada por gemelos de tan solo 14 años de edad Dos de ellos, adolescentes de 14 años uno de un tercero de 18 años y el cuarto, en este caso imputado, de 22 años y mantienen también antecedentes penales por el mismo hecho de receptación Uno de los gemelos tenía incluso una orden de captura pendiente y el otro había sido cuatro veces detenido por el mismo delito De los otros dos detenidos de 18 y 22 años de edad solo el mayor tenía antecedentes El actuar temerario de adolescentes que ocurrió solo 24 horas después que otros dos jóvenes fueran capturados en otra persecución por cinco comunas tras el robo de un auto empadrutado Para los expertos, sigue alertando el enrolamiento y utilización de menores de edad en este tipo de delitos Aquí está presente la búsqueda de sensaciones lo que es la búsqueda de nuevas experiencias lo que es la adrenalina, lo que es el riesgo Esa búsqueda les da identidad y en función de esa búsqueda de sensaciones riesgosas obtienen justamente mayor gratificación que la gratificación que incluso les genera el dinero que van a obtener por el auto o por el beneficio económico que les va a generar el delito Por lo menos, los llamados gemelos del Porto Naso quedaron privados de libertad bajo el régimen de internación provisoria mientras que los adultos quedaron en prisión preventiva